Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada. Debemos tomar control. La humanidad neutraliza. Según estimaciones de Jerry Stone, experto en astronomía y director de un novedoso proyecto de la Sociedad Interplanetaria Británica, BIS, las colonias espaciales flotantes orbitando alrededor de la Tierra, podrán convertirse en el hogar de miles de personas, en menos de 20 años. Stone sostiene que la vida en colonias espaciales, al contrario de lo que muchos piensan, podría ser incluso hasta más saludable que en el planeta Tierra. Las condiciones en las casas espaciales permitirían a los humanos ser más longevos y más altos, según el experto. Al ser preguntado sobre cuándo la primera gran colonia podría entrar en funcionamiento, Stone consideró que si se empieza la construcción de las villas espaciales de aquí a una década, entonces los humanos podrían trasladarse para allí, en unos 20 años. El proyecto de la BIS, está basado en un estudio llevado a cabo por la Universidad de Princeton en la década de 1970 y, según Stone, aunque parezca un poco exagerado, podría haber sido realizado hace 40 años. Ellos, el equipo de Princeton, deliberadamente restringieron el diseño a la tecnología disponible en la época. Podrían haber hecho todo esto con la tecnología de los años 70. Según el proyecto, las colonias consistirán en un vasto cilindro hueco, que girará para proporcionar gravedad a las personas que vivirán en su interior. El científico subrayó, además, que la humanidad está cerca del punto de desarrollo que permitiría incluso construir tales colonias, usando materiales oriundos de la Luna y de los asteroides. Las predicciones de Stone, concuerdan con las imágenes que nos ofrecía la película de ciencia ficción, Elysium, protagonizada por Matt Damon, donde las élites privilegiadas vivían en una lujosa estación espacial orbital, mientras en la Tierra se hacinaban las masas pobres y explotadas. El científico subrayó, además, que la humanidad está cerca del punto de desarrollo de la Luna y de los asteroides.